Acá en la provincia hay un instituto de estadística y registro de la industria de la construcción que es el IERIC, que es el único organismo a nivel nacional donde están registradas todas las empresas constructoras. Como primer recaudo diría yo, si es una empresa constructora que la familia o la persona que vaya a contratar para realizar su casa es que se informe previamente que está sobre calle San Luis, casi salta en instituto, se informe si está registrado. Si no, también lo puede hacer a través de nuestro, en el gremio que es calle Belgrano 2071, entre Ayacucho y San Lorenzo en donde nosotros tenemos un listado de empresas que están empadronadas y trabajan. Eso por un lado, muchas veces pasa que la familia o las personas contratan contratistas, digamos, no gente que está en empresas porque lo que estamos registrados dentro del IERIC están dentro de la ley 22.250 dentro del convenio colectivo de trabajo que no se aplica a las construcciones de viviendas particulares. Eso hay que dejarlo en claro, digamos. Entonces, ante ese caso, me parece que como vos recién me comentabas, había un contrato en el medio, o sea, hay que tomar todas las previsiones posibles, hay que pagar por avance de obra, no entregar el dinero completo, que es lo que se estila en todo el sistema cuando se hace una obra. O sea, sí, se licita una obra y después se va pagando por certificado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que va avanzando la obra se vaya pagando con certificado y demás. Y obviamente que después la cuestión en esos casos particulares es tratar de asesorarse con un abogado previamente para analizar el contrato, la capacidad de la empresa, su experiencia en el rubro, en el mercado. Son todas esas cuestiones, me parece que son muy importantes a la hora de tomar una decisión y sobre todo tan importante construir la casa.